Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a limpiar el baño, mirad, sí, 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 este es el baño de la casa de Pepa y George y no veáis que sucio está, es que resulta que Pepa y George se han ido toda la tarde a jugar con los charcos de barro y han entrado en casa y lo han dejado todo sucísimo, así que aquí los tenemos, me parece que les vamos a tener que ayudar Hola Pepa, hola George, ¿qué hacéis? Hola amiguitos, pues tenemos que limpiar el baño, porque papá nos ha dicho que lo tenemos que dejar como lo hemos encontrado es que hemos venido de jugar con los charcos de barro y lo hemos puesto todo muy muy sucio, ¿nos ayudáis a limpiarlo? Bueno, venga Pepa, vamos a ayudaros, venga, ¿dónde tenéis las cosas para limpiar? Pues mira, las tenemos en ese armario Muy bien, pues venga, vamos a abrirlo, a ver, para empezar vamos a coger este bote de color azul, que será para limpiar el espejo Venga Pepa, te toca a ti, voy, voy a ponerlo por aquí, que hay mucho barro y por aquí también, titiritiri Perfecto, muy bien, George, ¿ahora tú qué vas a coger? Yo voy a coger esta esponja y voy a frotar ¡Uuuh! ¡Cuánta espumita! ¡Me encanta! Genial, y ahora Pepa, ¿qué vamos a coger? Pues vamos a coger este cacharrito de aquí y vamos a limpiar todo el jabón Trin, tirin, 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 me encanta limpiar, lo hago muy bien Muy bien, y George, ¿a ti qué te toca hacer? Pues voy a coger este producto de aquí para el espejo Mmm, además huele muy bien, para dejarlo bien brillante, porque así Papá Pig estará muy contento Y ahora voy a coger estos pañuelitos y lo voy a secar Trin, 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 limpio mi espejito ¡Qué limpito! ¡Muy bien! ¡Qué brillante ha quedado! Pepa, ¿ahora qué vas a coger? Pues yo voy a coger este cepillo y voy a limpiar estas manchas ¡Cómo cuesta! ¡Ay, cuesta mucho! ¡Están muy secas! ¡Cuánto barro! ¡Ahora! ¡Ahora está bien limpio! ¡Muy bien! Pues George, Pepa, yo creo que el baño ha quedado muy muy bien Muy muy limpio Así que ya podéis avisar a Papá Pig que seguro que os va a dar un beso enorme Porque lo habéis dejado muy muy limpio Vale, vamos a decírselo ¡Corre, George! ¡Corre, corre! Bueno, amiguitos, ¿qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado como Pepa y George han limpiado el cuarto de baño? Si os ha gustado este vídeo, dadle un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal, aún como Kids Que seguiremos haciendo vídeos súper divertidos como este Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!